El licenciado Alex Cáceres, un gusto saludarle, así es. Estamos ubicados en el Parque Memorial Jardín de Los Ángeles. Es el lugar que las autoridades eligieron para sepultar a todas aquellas personas que lastimosamente mueran a causa del COVID-19. Y este día, lamentablemente, han sepultado a una persona que desconocemos su edad y también el nombre, quien murió en el hospital escuela. Las autoridades ya nos lo han confirmado y nos han dicho que a quien sepultaron hace unos minutos en este lugar, era una persona que estaba recibiendo asistencia médica en el hospital escuela, pero lamentablemente perdió la batalla contra el COVID-19. Y como pueden observar a esta hora, a través de las imágenes que proporciona mi compañero Gerson Ávila, una retroexcavadora está siendo utilizada por personal en este lugar para excavar más tumbas. Es decir, ya no son suficientes las que tenían en este lugar. Y exactamente lo que observan ahora es el área pública de este cementerio, porque es importante mencionar que hay dos, el área privada y el área pública. Pero aquí, en el área pública, ya se han terminado las fosas, por lo que en este momento se está trabajando para aperturar más. Vea usted, hay un gran personal que se encarga de trabajar en este lugar. Una situación que es terrible, porque por ejemplo, cuando vemos que en este lugar vienen sus familiares a enterrar a un pariente o alguien que murió a causa del COVID-19 o por el supuesto COVID-19, aquí a pesar de que hace mucho sol, de que se ve el panorama radiante, pero sin duda, al ver esta triste escena, todo cambia y se convierte en gris. Algo terrible, situación que lamentamos, pero que se está generando en el país a causa del COVID-19. Algo que nadie esperaba. Sin duda, no estábamos preparados para hacer frente a una situación como esta. Ya son más de 5.000 las personas contagiadas que hay en el territorio nacional. Y siguen muriendo. Se nos ha informado que en diferentes centros de asistencia médica del Distrito Central, lastimosamente, la situación se está complicando. Gracias, Quique. Estaremos pendientes porque también se nos ha informado que más tarde irán a enterrar a otras dos personas que han muerto.